¿Cómo les va? Muy bienvenidos a un nuevo programa Pinceladas. Y esta vez cuidando la hora con que empezamos. Por eso tengo un hermoso y muy fácil reloj para que todas en su casa lo luzcan donde quieran. En este caso es un diseño para cocina. Por eso con una hermosa jarrita de té y con la jarrita de té en esa lámina. Pero no es una lámina cualquiera. Son láminas que transferí por la técnica de la sublimación. ¿Qué van a necesitar? Un círculo de fibro fácil, una lámina especial para sublimación y un líquido para sublimación. Así podemos convertir lo que tenemos en nuestra casa en forma muy fácil. Y lo que no es muy fácil y llevó mucho trabajo, pero lo quiero destacar porque pertenecen a Marcela Monasterio, una talentosa amiga y alumna que tengo en el taller. Miren qué cuadros. ¿No se ven sentados ahí en la costa del Caribe con ese mar turquesa? Y también el otro cuadro que nos hace recordar nuestro paisaje, ¿verdad? El paisaje de Ushuaia, nevado con esos ríos, con esas lengas peladas en invierno y tan verdes en verano. Esos cuadros me acompañan hoy como en el programa pasado. Así que gracias, Marcelita. Y nosotros vamos a seguir con pintura decorativa, que es una transferencia, una sublimación, no transferencia, una sublimación que se hace primero con este líquido para sublimar. EQ es una marca muy buena, con muy buenos materiales, así que tenemos líquido para sublimar y láminas, que cuando las ven son todas muy claritas, pero cuando las trasladan mediante un proceso que van a aprender, sale el color que buscamos. Y les puedo asegurar que le pasan trapos húmedos y jamás desaparece ese color que se sublimó sobre la madera. También les voy a enseñar más adelante que se puede sublimar en remeras, en sábanas, se puede sublimar en almohadones, repasadores, bueno, hay muchas cosas para que la utilicen. ¿Qué necesito hacer primero de todo? La superficie tiene que estar pintada de blanco. Dos manos lijando entre mano y mano sobre un círculo de fibro fácil. Como todos es un paso que ya saben, les voy a mostrar en un círculo más chiquito este fibro fácil, ¿ven? Pintadito con dos manos lijando entre mano y mano. ¿Qué tengo que hacer? Buscar el diseño que voy a transferir. Para eso, tomo el líquido de transferencia, que es un líquido al agua. Yo puedo lavar este pincel que utilizo con el líquido para sublimar. Lo puedo lavar con agua y jabón. Si no lo puedo dejar mucho tiempo, evidentemente, porque se endurece. La primer capa, ustedes van a notar que se absorbe. Entonces, le pongo un poquito más y ahí viene lo que ya tienen que estar anotando. Lo tengo que dejar secar muy, pero muy bien. Lo tapo enseguida. Llevo esto para otro lado porque tengo que esperar que se seque muy bien. Y la lámina la dejo acá. Yo ya tengo listo lo que voy a hacer en este siguiente paso. Observen. Tengo, ubico una lámina en el centro de mi base. La base ya está pintadita. Ya le pasé, diseñé más o menos este contorno porque después tengo que ubicar el esténcil con todo el cuadrante. Ustedes, tómense esos tiempos para medir. Si yo ubico una lámina en el centro, tiene que tener la misma distancia de un extremo a la izquierda y del otro extremo a la derecha. Una vez que tengo ubicada, la lámina cortada con los dedos para que este borde quede adentro, se introduzca a la vista, a la vista sobre la superficie blanca. Este esténcil que yo voy a usar no es igual al de el modelo terminado. Me gusta mostrarles otras opciones. Ustedes pueden buscar con flores, pueden buscar con arabescos, de acuerdo al lugar donde van a ubicar el reloj. Ya esta mano del líquido para sublimar está puesta hace como siete u ocho horas. Lo pasan a la noche, al otro día está perfecto. La lámina viene con las letras a la inversa. ¿Por qué? Porque yo voy a ubicar, esto sería así, voy a ubicar sobre mi trabajo, le voy a pasar un lapicito alrededor y sobre ese contorno le paso el líquido. Lo dejo secar. Me parece que así iba, así. Vamos a ubicarlo de forma que cuando yo lo doy vuelta, se traslade y me quede impecable para poder hacer qué cosa. Y ahora viene algo que logró la sublimación, que agarre la plancha. Entonces, sobre esto voy a colocar un papel que puede ser una hoja, puede ser una parte del papel de cocina. Lo voy a colocar arriba, acá arriba. ¿Ven? Lo voy a colocar así. Y para que no se me mueva esa lámina. Coloco un papel, la plancha tiene que estar bien caliente, hace rato que está enchufada, y a ver si prende, sí. Y empiezo a apoyar. Acá puedo contar hasta diez. Y luego la muevo. No tengo que estar moviéndola todo el tiempo. ¿Qué hace el calor? Hace que la tinta se afloje y se traslade a esta superficie. Para el que recién prendió, o la que recién prendió, esta técnica se llama sublimación. No la confundan con transferencia. A veces uno utiliza mal la palabra y dice, transferí la lámina con sublimación. No es lo mismo. No es lo mismo. Entonces, aquí yo estoy esperando que, de esta forma, no la noto muy caliente, pero vamos a ver si va transfiriendo. Miren qué lindo que va transfiriendo. No sé por qué no está muy caliente la plancha. Vamos a ver. Ahí prendió. Así tengo que ir dejando que traslade el calor. ¿Saben dónde está el éxito de que esto transfiera? Que sublime, mejor dicho, bien. Que dejen muchas horas que el líquido se pegue a la superficie, que se seque muy bien. Y dejen muchas horas actuar. Yo ahora voy mirando a ver cómo va, si lo va transfiriendo bien. A veces el calor hace que se pegue un poquito la lámina. Pero no, vamos, muy bien, muy bien. Así voy a poner. Cuando ustedes ven que todavía está un poquito sin marcar todo, esperen un poquito más, como yo estoy haciendo ahora. No significa, si esto lo hacen con la ropa, por supuesto que se le va a quemar. Pero por lo que estoy viendo, está saliendo muy lindo. Vamos a poner un ratito acá. Y así es lo que tienen que hacer ustedes. Si no me puedo demorar mucho porque el tiempo, vieron cómo vuela, ya saben cómo se hace. Lo saco. Y acá tengo transferida la imagen sublimada sobre esta parte. Acá le hubiese faltado un poquito más. Pero no puedo esperar cinco o diez minutos. Ubico en este lugar, cuidando que todo a su alrededor esté bien. Y voy a agarrar esta pasta de relevo o pasta de, que puede ser en ruido también. Una pasta para que el esténcil quede en relieve. Ahí está. Tomo, que lo hemos hecho en tantos programas, ¿no es cierto? Cuidando que con la espátula ustedes no levanten una de las puntas. Es peligroso eso. Que se levante el esténcil y que evidentemente me deje una marca que no me gusta. Como el esténcil es un poquito, ¿saben qué voy a hacer? Lo voy a poner sobre la espátula. Para poder... Ahí está. ¿Ven cómo voy haciendo? Transfiero todo el diseño del esténcil con pasta de modelar o enduido. Ahí estamos. ¿Ven qué fácil? Cómo podemos ir decorando un hermoso círculo de fibro fácil, convirtiéndolo en un reloj. El reloj siempre es útil. Yo, que siempre estoy corriendo de acá para allá, tengo en toda la casa cocina, baño, comedor, pasillo. En toda la casa tengo un reloj. Porque evidentemente cuando uno hace muchas cosas, tiene que estar con la hora justa. Bueno, así estamos terminando y van a ver qué lindo que queda. Ahí. ¿Ven? Miren de este lado. Vamos a terminar de poner, parece que sacara dulce. Estoy sacando esta pasta de modelar del frasquito. Bueno, ahí está. ¿Ven qué lindo? Lo retiro. Y ahora sí, observamos que levantamos un pedacito de acá. Lo vamos a levantar con la espátula. Y miren qué bello que me ha quedado. Blanco sobre blanco no se ve mucho. Vamos a inclinarlo un poquito a ver si lo ven así. Se ve más o menos como tenemos. Pero no se asusten si no lo ven muy bien. Porque ahora y en el segundo bloque vamos a pasarle una pátina que van a ver hermosamente aparecer los números y el diseño que he transferido con el stencil. En el segundo bloque. No se vayan. Bueno, acá estamos para el último bloque de este programa que no me digan que no tiene color y cosas lindas para aprender. A ver, recuerden, sobre un círculo de fibro fácil pintado de blanco realizamos sublimación con calor de una plancha, colocamos una lámina con el diseño para abajo y fuimos planchando para que esa lámina quede en el centro. Y luego colocamos un stencil que mucho no se ve, pero miren lo que tengo acá. Tengo cera, la cera común que usamos para los muebles o para el piso con ese aroma tan lindo que nos hace acordar nuestras casas de la infancia. Y tengo óleo, porque todos los colores que ustedes ven los vamos a hacer con cera y óleo. Pero primer medida, miren lo que yo hice antes de empezar a patinar. Agregue una tirita, a mí el brillo me encanta en todos los trabajos. Y como es una zona tan delicada, queda más lindo con esto. Y ya van a ver con los colores. Ahora, miren lo que les muestro. Todos pinceles de cerda. Pinceles duros. ¿Por qué? Porque voy a usar para desparramar la cera y el óleo estos pinceles. Voy a comenzar en este frasquito que tengo cera. Y voy a pincelar todo con cera. Le puedo haber pasado barniz antes, pero ¿qué hace la cera? Me permite desparramar el óleo y luego trapearlo con mayor facilidad que si estuviera solamente la superficie lubricada con un barniz. Prefiero la cera. Ni cera ni aceite. Ni barniz ni aceite. Solo esta cera. Venden una cera que también se coloca sobre las láminas. Esa también es ideal. Ustedes tienen después con la mano que darse cuenta en qué lugar le puede ir faltando un poquito más de cera. Por supuesto que lo que bajé con la pasta de modelar el diseño del esténcil tiene que estar muy seco. No voy a empezar a pasar cera y arrastrar. Eso se entiende, ¿verdad? Cada paso que hago tiene que tener su tiempo de secado. Por eso yo traigo pasos adelantados que hace que mi casa se convierta en un negocio, aunque no es. Si ustedes quieren adquirir alguna de las cosas que yo hago, me pueden llamar. Pero ¿cuál es el fin de esto? Que no tenga tantos elementos en mi casa. Y a ustedes, la que no se anima a hacer o piensa que no puede comprar todos los materiales, lo pueden adquirir. Bueno, una vez que está pasada la cera, me preparo un trapito. Las alumnas no saben. Le digo, chicas, si ustedes descartan una sábana, pues ahí está. La cortan y me la traen al taller y tengo trapito. Ya puse toda la cera. Antes de que seque, voy a empezar a ver con un amarillito. Por supuesto que yo no voy a mirar. Voy a pasarlo donde me parece. Este color puede ir con un poquitito de azul y blanco por el costado. Miren cómo van a empezar a ver todo lo que puse. Yo lo estoy haciendo muy rápido. Pero ustedes no tengan problema la que nunca pinceló, porque al tener la cera abajo y al ir colocando colores de esta forma, porque después los voy a trapear. Si yo pintara un cuadro de esta forma, por supuesto, me echarían de cualquier lado. No es la pincelada del cuadro. Es la pincelada para bajar el óleo puro sobre una superficie con un medio graso como es la cera. Cuando ya puse estos colores, que puedo poner un poquitito de rojo y amarillo y a continuación provocar otro color. ¿Ven cómo se van mezclando entre uno y otro? Y vamos armando otros colores. Ahora sí tomo un trapito limpio, que no deje pelusa. Esos trapitos amarillos de cocina no sirven porque dejan pelusa. Comienzo poniéndomelo en el dedo, dice, suavecito, a como acariciar esta superficie. ¿Ven? Bien suave, que no se me vaya cada gama de color. Y ahí empiezan a aparecer todos estos colores que voy colocando. Y que puedo repetir. ¿Cómo elijo los colores? Un color que no sea tan fuerte que me hunda la superficie o el color que tiene la lámina sublimada. ¿Entienden? Esa es la forma. Busco colores que acompañen. Vamos a poner después de eso, este verde que se me ha formado por el azul y el amarillo. Puedo poner un azul más oscuro en el contorno. Y así voy completando todas estas gamas. Me parece que le faltaría, a medida que voy viendo, un poco más de rojo, pero con amarillo. No lo quiero tan fuerte. Y voy a ir rodeando. ¿Ven qué lindo el detalle de esa tirita brillosa? No son perlitas. Yo compro las tiras en las mercerías que tienen como una pasamanería y así las voy cortando en tiritas y colocándolas para decorar. Acá ya me está pidiendo que vuelva a pasar un trapito y en redondito y muy suave, porque si presiono mucho, queda blanco. ¿Ven? Hay algo que les digo siempre a mis alumnas. La primer pasada de la pátina solamente tonaliza. ¿Qué quiere decir? Me da un tono. ¿Ven? Un tono. Ustedes no saben qué hermoso efecto. Yo voy a limpiar un poquito este pincel. Mejor dicho, lo voy a cambiar porque ya está muy impregnado y quiero tocar este verde como si fuera un poquito de turquesa, motivada por el color del agua de los cuadros que tengo de mi alumna. ¿Ven? Observen. Si yo pusiera dos capas arriba de esto, dejando que seque, porque si yo enseguida quiero poner otra capa y trapear, voy a levantar. Pero acá lo quiero poner un poco más fuerte para que ustedes se den cuenta cómo pueden ir matizando colores con una segunda o tercera capa. Si en vez de todos estos colores quisieran ponerle betún de judea que lo hace más rústico, también queda hermoso. Pero como yo tengo rosas acá, me pareció importante ponerle colores más vali cálidos. Y ahora empiezo a trapear. Si ustedes no hubiesen lubricado la superficie con la cera, ya esto hubiese sido imposible de suavizar. Bueno, ¿tomaron nota? Ven que acá tenemos óleo, tenemos cera, tenemos enduido o pasta de modelar, tenemos stencil. Pero ¿para qué se los digo? Vamos al listado de materiales y ahí tienen todo con su cuadernito, por supuesto, listo para anotar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora, el último paso o el penúltimo. ¿Ven que los números que eran blancos y las rositas que eran blancas se nota la diferencia con el fondo texturado? Pero miren lo que pasa si yo con un trapito con cera en el dedo índice comienzo a sacar bien donde está el número o lo lijo. También eso es importante. Cuando yo dejo que esto se seque, bien, 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 porque ahora todavía están con esa humedad típica de la cera y del óleo pero pueden ir sacando así. No insistan en una segunda capa hasta que esta no esté totalmente seca. Cuando ya está bien, bien, bien seca tomo un trocito de lija cuántos materiales, ¿no es cierto? Hay que tener prolijo el material arriba de la mesa. Con una lija cuando ya está todo seco comienzo a pasar para que todos los numeritos salgan y el diseño salga. Cuando termino todo con barniz en aerosol o con un barniz con pincel lo dejan y por supuesto esto tiene su máquina de reloj que creo que ya todas aprendieron cómo colocar. Así que nos vemos en el próximo programa. Cualquier duda se dirigen a nuestras redes, a mis redes que seguro que aparecen para que todas sepan. Gracias, disfruten mucho de hacer este trabajo. Gracias por acompañarnos. Gracias. 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 Gracias.